de las noticias pues este que a lo mejor más esperanza dan a ir terminando con este problema es un estudio primero hay que decir dónde se publicó youtube pon atención youtube y bueno oms también pon atención dónde se publica el estudio se publica por parte de la universidad de washington en los estados unidos y se publica en la revista nature en la revista nature que bueno una no publican cualquier cosa ni de cualquier institución la universidad de washington ha sido de las más exactas a la hora de prever los pronósticos de aumentos de casos en covid así como también tienen un montón de estudios análisis de pues cómo han funcionado o no no este pues las vacunas que qué porcentaje eficiencia tienen vamos tienen un gran desarrollo de investigación y de análisis esta universidad y ahora pues aseguran que la los anticuerpos que se generan del tema del covid pudieran durar para siempre este estudio lo que hizo básicamente es juntar a personas que les había dado desde covid muy leve y dentro del grupo solamente había dos personas que habían estado hospitalizadas pero que no habían estado intubado no nada más habían estado hospitalizadas y se dieron cuenta que bueno para empezar es normal que los anticuerpos bajen eso es completamente normal porque si no estaría como raro tu cuerpo todo el tiempo en la defensiva no es normal que bajen es normal que siga a un nivel que ellos dicen de estabilización eso ocurre generalmente al mes bueno estos 18 pacientes lo que hicieron es que cada mes les estudiaban la médula ósea la médula ósea se encuentra en lo que es nuestra columna vertebral y es súper importante básicamente es la fábrica de las células de nuestro cuerpo por eso cuando tenemos un problema en la médula ósea es súper importante muy preocupante y pues bueno estuvieron estudiando cada mes está la médula ósea y se dieron cuenta que ahí se habían ido ciertas células que se encargan que se llaman células plasmáticas de larga vida migran a la médula ósea y ahí están secretando continuamente niveles bajos de anticuerpo en la sangre para que constantemente digamos estemos generando esta protección contra el virus de alguna manera lo que por lo que entiendo es como si estuviera recordándole al cuerpo no cuál es el problema oye nada más así como no te olvides no te olvides como lo decíamos ayer lo otro día de la foto no no te olvides que este este virus pues este es un hijo de su y ya sabes cómo atacarlo ya no te vas a confundir este generando este una tormenta citoquina citoquina sino vas a no vas a tener problema para identificarlo y por lo mismo tu mismo cuerpo te va a defender o sea que con esta pues este con este descubrimiento básicamente lo que dicen es la inmunidad se queda para siempre ahora esto tampoco significa que nos debamos de confiar ni nada de eso pero sí que nos da esperanza a que podamos ir venciendo esto poco a poco no si dicen básicamente esto que es indefinido o sea ahora qué nivel de protección da pues quién sabe verdad ahora también depende mucho cómo están las variables y todas estas cuestiones las variantes perdón las variantes dale con el álgebra pero la cuestión es que el cuerpo si queda como protegido aunque te haya dado un covid leve bueno pues ahí está es un gran tema no significa que no te contagies te puedes volver a contagiar pero en teoría pues estarías más protegido vamos pues ahora a los números no a ver cómo cómo vamos tenemos algunos reportes bueno tenemos un reporte se los comento verdad por cuestión de cultura general que resulta que en sao pablo en brasil acaban de detectar otra variable ya hasta tiene nombre de feo porque ya cuando le cambian todo el nombre es que es completamente diferente de hecho ya le llaman otra cepa se llama la sociedad brasileña de virología y acuérdense que entre más se sepa de la cepa se vuelve cepa es la p4 si recuerdan la de manaos es la p1 pues ya van en la p4 y notaron mutaciones en lo que es la la l452r que es una proteína que es parte del spike de la espina que se pesca de nuestros células para duplicarse y que esa misma mutación está en la variante de la india si recuerdan tan curiosos los virus no están haciendo las mismas mutaciones en diferentes partes del mundo aunque no haya conexiones entre ellas casi de manera idéntica como si estuvieran programadas entonces pues bueno hay que recordar que la p1 ya de por sí la de manaos es una variante preocupante según la oms y pues bueno se está haciendo este estudio porque ya lo tienen en varios digamos como una variable que está aumentando muchísimo en 25 municipios de zapablo que es uno de los más grandes y hablando de lo mismo un poquito nada más sobre méxico sobre por qué no había una segunda ola se dice que en parte según el doctor hugo lópez gatel que en méxico no ha habido un predominio de las variantes nuevas seguimos con las variantes originales curiosamente no se ha logrado esparcir como se pudiera haber pasado en otros como ha pasado pues ahora en inglaterra que a pesar de que tiene números bajos la variante de la india es la que más ha esparcido o sea está bien curioso y quién sabe qué va a pasar con para a futuro también habla del del pues este el hecho de estar en primavera no se habla también que el clima nos está ayudando nos está ayudando la cantidad de personas que se enfermaron en enero sobre todo en diciembre y en la inmunidad que tiene la gente que ya se enfermó clara y la vacuna dicen la vacuna pues en menor cantidad porque nada más llevamos el 17% 21 21 el 21 al menos tiene una dosis no pero aún así no es suficiente lo que sí según los científicos es que hay que apostarle más a la inmunidad que te da la vacuna que la que te da la enfermedad ahora que ya con el estudio de washington quien sabe pero la cuestión es que la vacuna ellos dicen que sí es súper importante para que esta combinación entre a los que ya les dio y la vacuna está muy interesante el tema yo creo que mientras más se va descubriendo este asunto en cuanto a inmunidad y eso no nos da herramientas para pues tener esperanza que las cosas van a irse mejorando no ahora la ONS como que tarda mucho en ver estos estudios entonces es que le llegan y se tarda mucho en leerlos se hacen 20 mil estudios antes de aceptar los estudios ya había vivido muchas quejas de este tema por parte de varias personas reaccionan muy tarde para esos temas entonces para que la ONS acepte este tema pues hay que esperar un rato no pero yo creo que si tiene buen fundamento y esto ya está publicado en nature lo que comentamos de los anticuerpos yo creo que pues pronto habrá otros estudios que avalen este tema también y esperemos que estos organismos lo pues este lo demuestren a nivel global para que los países también pues este informen a la población porque pues mucha gente no se entera de estos temas ahora vamos a al tema de los números nada más me gustaría comentar un detalle porque ahorita pues así como pasó con la india ahorita malasia tiene un incremento en casos importante no o sea hemos visto como malasia pues este está ahora mismo en en un en un aumento no de un 48 por ciento en casos no es un tema pues importante indonesia no también 53 indonesia en un 53 por ciento y bueno pues este hay que estar muy muy atentos a estos países que son países que se habían salvado aparentemente de pues del covid pero que realmente pues no era así no o sea no no era así más bien pues no les habían llegado horas fuertes y ahora pues las cosas se están este complicando bastante también pues por otro lado la india ya tiene una tendencia hacia abajo que eso también pues es lo que se ha visto en todo el mundo incluso en los países como brasil y estados unidos que es donde más se ha impactado pues por más grande que esté el pico llega un punto en que el virus no puede crecer más no y pues empieza simplemente a caer no sé si por los cuidados de la gente porque los virus también de repente se comportan así no como que atacan y luego de repente como que si se replegara no una cosa muy muy curiosa porque había la idea de que esto iba a seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a uno o dos millones diarios una cosa si te acuerdas que de un rap y no llegó a eso se llegó a los 400 mil me parece como máximo y de ahí ha ido bajando según los números de de la india también vento a saber si si esto sea pues este como lo dicen pero bueno por ahí decían que eran tantos que era imposible hacerle la prueba la cantidad de personas que realmente tiene covid entonces pues bueno la cuestión es que méxico hoy presenta 2 mil 932 casos con 272 fallecimientos se ve un leve aumento en méxico por la cuestión de quintana roo ya se empieza a hablar también que en yucatán están un poco ya en alerta nerviosa porque pues obviamente quintana roo es su vecino hay mucho movimiento entre personas de yucatán a quintana roo y también el aumento que ha habido aunque es muy leve en campeche también los pone un poco de nervios a nivel semana tenemos una caída de casos del 17 por ciento este entonces pero en los últimos días se ha visto un pequeño repunte lo vamos a notar hasta yo creo que el fin de semana que viene este o sea a lo mejor hasta el lunes no sé hasta la semana que entra no sé vamos a ver pero si ven si vemos lo que son las las tendencias de de semana no déjenme lo lo pongo aquí en pantalla espérame tantito a ver si ves a méxico y mira aquí está es menos 17 por ciento de casos en la semana pero tiene razón astrid o sea han ido subiendo en los últimos días un poquito no sí y bueno aquí no volvieron también han ido subiendo por ejemplo pero bueno vamos a ver qué pasa ojalá que la gente no se confíe demasiado se siga cuidando para que sí bueno van a subir pero que vuelvan a bajar si hoy subió pues éste qué más y bueno vamos a los números globales en la india en primer lugar con doscientos once mil quinientos cincuenta y tres casos tres mil ochocientos cuarenta y dos fallecimientos brasil en segundo con setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve y es que el brasil lo que me sorprende es que hay pico pero ellos se quedan como ahí arranados y se quedan ahí en tienen dos mil trescientos noventa y nueve fallecimientos como dijo él el papá este que no tiene una frase muy chistosa sí que no tenían salvación que porque no rezan allá no pero dijo mucha cachimba mucha cachaca mucha cachaca y poca oración poca oración que es la cachaca no no sé qué es la cachaca yo no te pregunto a ti tú no sabes pero alguien que sepa qué es la cachaca bueno en argentina en tercer lugar también bastante fuerte los números en argentina con treinta y cinco mil trescientos noventa y nueve casos eeuu con veintitrés mil quinientos colombia en quinto con veintitrés mil cuatrocientos ochenta y siete francia en sexto con doce mil seiscientos cuarenta y seis irán en séptimo con diez mil cuatrocientos sesenta y ocho turquía en octavo con ocho mil setecientos treinta y ocho rusia en noveno con ocho mil trescientos setenta y tres y malacia como dijo pepe ahorita que ya no mentó con siete mil cuatrocientos setenta y ocho bueno pues así las las cosas amigos el top 20 rapidito nepal filipinas chile indonesia españa perú irak sudáfrica y uruguay y al alemania uruguay nunca lo habíamos visto en el top 20 es la primera vez que lo vemos pues al ser un país que tiene pocos habitantes era difícil que entrara en esas gráficas y pero bueno ahí está no sigue siendo una ola fuerte la más fuerte que ha tenido uruguay no no se ha terminado y bueno pues este obviamente hay preocupación por allá vemos varios países de pues de américa no entre los primeros no ahí está brasil argentina obviamente eeuu colombia y y dentro del top 20 pues está chile perú uruguay no entonces pues bueno ahí estemos atentos a esa situación japón este pues acelerando la vacunación acelerando todo lo que pueda para tener este pues lista las olimpiadas ya se empieza a sentir cada vez más el ambiente olímpico y pues bueno este va a estar interesante ese tema vamos pues a vamos a clima no vamos a ver